Tenemos al único candidato como Ignacio Zaragoza que luchó contra los franceses para ganar, así nuestro candidato. Va a luchar por nosotros, nos va a costar mucho ganar, pero con poder, con un libre pueblo, créanmelo, vamos a ganar. Con esos 3 mil pas de guaraches que pedía Ignacio Zaragoza, yo les pido 3 millones de votos, 3 millones de votos para él. Más lo que den los otros partidos. Muchas gracias.